Música Lo que me molestó fue como llegar sin haber podido competir con mi equipo en el fondo, no fue como llegar al grupo de los perdedores o de los ganadores. Yo escuché perfectamente. En micro jarra. Yo no me voy a ir a contar con el perdedor. Hueso micro. Pero lo que yo quería decir era que llegué al grupo que ya había perdido de antes y nunca estuve incluida en la competencia. Y eso fue lo que me molestó. Nunca dije como, oh, estoy con los perdedores porque todas las semanas van cambiando. Entonces como que ahí empezaron un poco los problemas y los malos entendidos y que se fueron un poco agrandando después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!